Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Qué bonito saludarlos como cada domingo. Y la historia de hoy no es la excepción, porque ¿qué creen? Hoy vamos a poner la frase que los caballos son maestros en práctica. La conexión que Josué tiene con ellos es impresionante y hoy nos la va a demostrar ante nuestras cámaras. Nos encontramos en Cuadra El Aguaje, nada más y nada menos que con Josué Núñez, mejor conocido como El Viejón. Sí, El Viejón, ese niño hermoso que ustedes ven montado a caballo que hace todo de todo, con él mero estamos hoy y con su papá. Tengo el placer de conocerlo de hace tiempo y quiero que capturemos la magia que los caballos y el niño tienen. No se despeguen, esto es Sociedad Ecuestre en tu Tierra. Sociedad Ecuestre en tu Tierra ¡Gracias! 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 Amigos, estoy bien contenta de estar hoy aquí en esta cuadra que ya tengo tiempo visitando. Jera es un amigo mío de ya tiempo, de muchos años. Bueno, no tantos, para no vernos tan grandes, Jera. Y Jera es nada más y nada menos que el papá de esta estrella que hoy venimos a visitar. ¿Verdad, Josué? ¡Salúdanos! ¡Salúdanos! ¡Diles hola! ¡Diles hola! Anda cansado, ya montó demasiado hoy, ¿verdad, Jera? Sí, ya, ahora ya. Diario monta mucho, ¿eh? Jera, ¿cómo estás? Bien, bien, Juanito. También muy bien, contenta de estar hoy aquí en tu cuadra, de verte que cada día que llego creces y creces y creces más. Muchas gracias, Juanito, ya sabes, aquí es tu casa. Ya sé, ya aplácate un ratito, ¿eh? Oye, Jera, ¿vamos a platicar? Quiero que empecemos platicando, obviamente, quiero platicar de tu cuadra porque es una cuadra muy amena que ha crecido a través del tiempo. Y también que platiquemos sobre Josué y toda... Josué alias El Viejón, porque si digo Josué... Así es, El Viejón. Jera, ¿se llama Josué o quién es Josué? Sí, El Viejón. Tú, Jera, no vienes de un papá de a caballo, ¿verdad? No, exacto. A mi papá no le gustan los caballos. ¿Cómo inicia el gusto? Yo, mi abuelito, el papá de mi papá tenía una burra. Él se dedicaba a hacer canastas para lo del maíz y todo eso. Y, pues, era un problema para que nos prestara la burra. Entonces, yo estaba ya como en quinto de la primaria y un padrino en paz, descanse, saludo hasta el cielo. Él me ayudó a conseguir un potrillito. Yo lo fui pagando. No comía en la escuela por empezar con mi potrillo. Y así me la fui llevando, fui vendiéndolo y fui mejorando. Y bendito sea mi Padre Dios. Ya, gracias a Dios, tenemos ya mejores animales que cuando comenzamos, porque yo empecé de cero. Pero, entonces, en este camino de andar, tú empiezas esta generación, porque luego ya tus hermanos se vienen atrás de ti, ¿verdad? Sí, así es. Tengo un hermano que es el más grande, que le gustan, pero muy poco, no como a nosotros. Y a mí, a mi hermano, el más chico que ya conociste, pues ya nos dedicamos de esto, vivimos de los caballos. Ya de lleno. Sí, así es. Muy bien. Cuadre la Guaja es conocido por su rienda vaquera, por la rienda. Sí, así es, por su rienda. Cabalgata, nos gusta mucho andar en el cerro. Hacemos ahí de ladito, rienda vaquera. Y tantito baile se le saca. No somos caballos de concurso, ni mucho menos. Pero sí, pues, donde sea hay caballos que nos llegan, también caballos buenos, tratamos de mantenerlos. De mantenerlos o mejorarlos tantito. Sí, que no sea rumbo. Así mero, sí. Y también, Gerard, tiene una de las pensiones que en mi gusto personal es un cuidado extremo en los caballos. Yo soy amiga de él, llego de la nada, lo visito, y no hay caballos flacos, no hay... Sí, así es. Bendito Dios, tratamos de tenerlos así gordos. Y más que nada, los patrones que ya tenemos aquí son patrones de muchos años. Que al revés, ellos traen sus amigos de otros lados, porque ya son patrones que tienen cinco, tres, seis años con nosotros. Y, pues, están muy contentos a lo mejor porque no tomamos, no fumamos. Nosotros nos dedicamos nomás a nuestro trabajo. Es todo muy familiar aquí. Y andamos donde sea en fiestas, llevamos caballos a quinceañeras, bodas, para lo que se ofrezca, estamos siempre nosotros. Ese es el servicio de cuadras. Y también tienen un muy buen garañón, que ustedes lo van a ver en las imágenes, que es un súper garañón de aquí, de la cuadra. Sí, tenemos cuartos de mía con registro, líneas de Goner, Shain and Spar, Pepe y Zambaya. Y también tenemos españoles y frisones para la maquila. Y a veces también nos dedicamos a vender caballos, y ahí llega un cliente que quiere, y a alguno le gusta, a veces se puede vender también. Y si no, no los encargan y se los conseguimos también. Tratamos de conseguirles algo bueno, que conoce uno. Aquí sobre encargo es garantía. Lo digo por... Sí, tenemos de garantía que lo cale el viejón. El viejón es el que da el gusto, el visto bueno. Oye, Gerardo, ya platicando que tú te haces de a caballo, haces la cuadra. Josué nace entre los caballos. El viejón nace entre los caballos. Así es, mi niño nace entre los caballos. Todos me decían que a lo mejor le hacían daño, ¿no? No le hace nada de daño porque él es por lo que es, por los caballos. Porque conozco niños que tienen la discapacidad que tiene él, pero son niños que pues no saben hacer nada. Y mi niño, yo lo veo como un niño normal, porque hace mejor que lo que hacen personas que van a las hípicas y todo eso. Yo mi niño lo llevo a las hípicas y se impresiona a la gente grande. No nada más los niños, de cómo él lo puedo montar y a lo mejor te brinca una crucecita o algo ahí en la hípica. No, y es que de verdad, de verdad, tiene una personalidad única. Sí. ¿Qué pasa? Platícanos, Gerardo, ¿cómo es el nacimiento de Josué? ¿Qué miedo sentiste? ¿Cómo te sentiste? No, fíjate que yo cuando nace mi niño, nunca nos dijeron que mi niño tenía síndrome. Nadie nos dijo. Y entonces el niño nos le hicieron esa enfermedad que le llaman de que les hace enojo. Y mi mamá lo lleva con una viejita que ya falleció a que lo curara de eso. Y ya le dijo, oye, Tere, pero el niño tiene síndrome. No, dijo, el niño no tiene. Todas lo llevamos a su hospital y nos dijeron, no, están locos, dijo, ¿qué síndrome va a tener el niño? No, no es cierto. Todas nos dijeron que no. Entonces nosotros quisimos, nos movimos a hospitales especiales y todo y les empezaron a hacer muchos estudios. Y ya nos dijeron, sí, que él tenía lo que le llaman el cariotipo. Bendito Dios, él no esté enfermo ni del corazón, ni de enfermedades que suelen tener esos niños. Sí, que los limitan a muchas cosas. Sí, así es el bendito sea Dios. Hace poco nos sacó un susto, se nos enfermó, pero dio neumonía. Ay, Dios. Y sí nos sacó un susto de que estuvo muchos días y en uno de los mejores hospitales estuvo, porque no hallamos otro. Oye, Jera, pero una neumonía común de un niño que se resfría y todo, ¿no había tenido complicaciones el viejón? No, 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 para nada y no, no ha tenido. Ese niño ha pasado, le han picado la cránea, le ha picado todo y pues mírelo aquí anda. Es impermeable, el viejón es impermeable. Oye, Jera, ¿cuándo descubres que lo tienes que introducir a los caballos? ¿Cómo lo descubres que dices, no? O sea, si a mí me gusta y él lo quiere hacer, lo dejo que lo haga. ¿Cómo lo descubres? Pues es que de chiquito él le daba mucho porque andar con uno en los caballos y todo y llegó el momento que yo me decidí a soltarlo en un caballo y todos me decían, no lo sueltes, no, no, no te da miedo. Pero yo, porque era un niño pues muy imperativo y pues sí tiene más lento aprendizaje que otros. Pero ahorita como yo lo veo, pues él está muy listo en todo y ya te puede montar cualquier caballo. Y aparte los caballos, ¿saben? Le puedes prestar el caballo más bruto que hay aquí y con el niño te lo garantizo que no le va a hacer nada. No sé qué tiene. Que lo monta y todos se asustan y pues yo me da mucha seguridad y pues bendice, nunca le ha pasado nadie y se ha caído de un caballo tampoco. Una vez se cayó de su caballo, pero fue porque se la dio la silla. Pero jamás ha agarrado miedo. Le han reparado caballos, se la han levantado de manos, pero nunca lo han tumbado. ¿Te imaginaste que Josué iba a tener esta estrella y este talento para esto? Pues fíjate que la verdad no tanto porque, por ejemplo, mi hijo más grande no se le dio mucho a los caballos. No, él es fútbol, ¿verdad? Sí, le gusta el fútbol. Sí, le gusta el fútbol. Le me ayuda a darles de comer y a pasearlos, pero no como Josué. Josué no tiene miedo, es lo que le ayuda mucho. Ay, pero es lo que le ayuda, pero es lo que mortifica porque es demasiado valiente. Toda la gente, pero incluso cuando yo lo llevo, el niño ya tiene, este va a ser su cuarto año yendo a Talpa, él solo, te aguanta los tres días. Se va a Talpa, sí. Él se va solo en su caballo. Incluso la primer cabalgata que él se fue, fue por una manda de su enfermedad que se alivió. Y entonces a mí me dicen cabrestear el caballo. No, yo no puedo cabrestear. Yo quiero que se enseñe. Yo quiero darle seguridad también al niño. Sí. Porque yo veo en otros lados que les cabrestean el caballo y esto y pues tú mismo le causas el miedo al niño. Y sin embargo al niño le da la seguridad también a los caballos y digo, no ha pasado nada. A mayores, nada. No, y es que monta de una manera. Yo, verlo en la cámara va a ser impresionante, pero de verdad verlo en persona es, tú estás así todo el tiempo. Su papá no y su mamá también es ya muy relajada. Sí, ya todos. Aquí ya todos somos así de primero. Pero si era, se asustaban y todo, hay que lo va a tumbar, no lo tumbe y pues no. Pero si la gente que lo mira nos hablan hasta por teléfonos y lo ven en un caballo porque piensan que lo puede tumbar, pero pues no, él anda donde quieran los caballos solo. Él te puede andar una cabalgata en el pueblo, entre los carros anda caballo. Para el cerro no se diga, es muy bueno para andar en el cerro. Y lo más curioso que todos decimos, ¿cómo monta sin estribos? Porque a él no le gusta mucho. Lo van a ver en el video que su papá tenía. Por favor, no, no me caigo. Sí, es que por ejemplo en el cerro hay, he llevado yo gente grande a montar y se caen o se caen con todo el caballo. Pero en el cerro también saca los piecitos del estribo. Ah, sí, claro. O sea, él estorba. No, en ratos cuando se cansa ya los mete, pero ahí siempre los trae fuera de los estribos. ¿Y eso tú se lo enseñaste o él lo descubre? No, yo le he dicho siempre, pero como que él se siente, es que hay cuenta, ya se enseñó cómo alzarse con los bastos de la montura. Sí, sí. Sí, pero en el cerro tú lo vas a mirar y él anda como, ves tú peligroso y él no, ni le apura, como si no pasara nada. ¿Qué le dirías tú, Jera, a los papás que tienen un niño tan especial? ¿Qué les dirías tú para que vean así como el viejón, a su hijo así tan desarrollado como el viejón, sin miedo a nada? Yo, por ejemplo, tengo un primo que tiene un niño. Su niño sí está un poquito más complicado y a veces él me dice, oye, ¿por qué tú subes a tu niño? Eso me decía antes. Y ahorita ya me dice, oye, ¿cuándo tienes chance para llevar a mi niño? Digo, el día que gustes puedes traerlo y que mi niño también le diga, porque si hayan muy bien ellos, que lo motive y todo. Y sí lo ha traído dos, tres veces, pero él ya ve porque mi niño, pues la verdad es muy listo y muy bueno para el caballo. No, 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 José. El viejón es una estrella nata en personalidad, en montura y en todo. Sí. Jera, ¿alguna vez pensaste ya que lo viste, la verdad, tan aferrado a los caballos? Porque le encantan, ¿no? Sí, claro. Se baja de uno, se sube. Dijiste, ¿en algún momento sentiste el miedo de decir, ay, es muy extremo? ¿Para qué lo enseñé? Fíjate que sí me ha sacado sustos en que a veces, cuando menos acuerdo, ya anda arriba del caballo solo. Sí, el caballo se pone y se le sube y ese sí me saca miedos, pero es más, te lo voy a platicar, Fahel, teníamos un caballo que nos trajeron de Michacán a Rendar, aquí lo ensillamos y a mi hermano y a mía nos traía todos mordidos, era bravo con uno. Un día fuimos y el niño estaba adentro con el caballo y el caballo a él no le hizo nada. ¿Y tú? Y a nosotros, ese sí nos sacó un susto. O sea, él se mete a la caballeriza y tú lo ves. Sí, él se mete a la caballeriza y pues yo decía un tajosué y un tajosué y ya fui y estaba adentro con el caballo. Y no le hizo nada. Y a él no le hizo nada. Y a nosotros, a mí y a mi hermano, manotadas, mordidas, era un caballo muy bravo. ¿Tú crees que los caballos sanan, curan, ayudan? Sí, claro. Sí, yo lo siento porque lo sentí yo, pues es mi niño, porque mi niño es totalmente otro como yo, otros niños con su discapacidad. Y obviamente no todos los niños tienen de mascotas caballos. Sí, no, claro que no. Y él, pues su vicio de él son los caballos. Y claro, y como yo, todo para él. Si yo, aunque no compré yo, pero para él sí. Que Montura y los patrones lo apoyan y lo quieren mucho. Y uno le regaló su caballo, otro le regaló su Montura, que aquí está, nomás todavía no le queda. Ay, sí es cierto. Sí, la verdad, pero sí, la verdad, aquí todos queremos, pues, todo para el niño, todos. Es el chiqueado y el consentido de mi casa y de muchas personas. ¿Qué diferencia notas tú ahora que Josué está tan involucrado en la cuadra, en los caballos, antes que no lo metías tanto? Porque tú una vez me dijiste, no lo veía tan macizo, tenía más miedo. Porque tiene solo, no, va a cumplir ocho años, no los ha ni siquiera cumplido. No, no los tiene. Tiene siete años el viejón, siete años. Sí, pero él monta yo creo que desde los cuatro años, porque empezó a caminar casi a los tres. Y él solo ya monta como desde los cuatro años. ¿Y qué diferencia notas ahora que él está tan involucrado en los caballos, antes que no tanto? Pues se ha hecho un niño, pues, que ya se cuenta, es muy activo. Se pone, les echa de comer los caballos, se pone a barrer. Si lo pones, él te baña un caballo, como sea, pero lo baña. Y se ha hecho más entendido. Eso sí lo he notado yo, pues, que tú le hablas. Y pues ya, y aparte, pues, él quiere vivir con los caballos. Él se duerme hasta que yo me duermo. Si yo estoy al uno en la mañana con los caballos, se me encolica un caballo. Tengo fotos y videos que el niño dormido a un lado de conmigo y yo y el médico atendiendo al caballo. Él, pues, los caballos, él les habla, te sabe cada nombre de cada caballo. Y así ve a una persona caballo en la calle, se le arrime y se lo pide, se le sube. No tiene miedo, no nada. ¿Qué sientes tener un hijo con tanta, tanta estrella? Yo, fíjate, que la verdad, fíjate, me han tocado, como tú lo mencionaste, personas que me dicen, oye, que hay niños, le digo, no, yo no, mi niño, es más, lo luzco donde quiera. Es mi orgullo ese niño. ¿Cómo no? Es mi niño, la verdad, que todo quiero para él. Y aparte, pues, yo quiero traerlo donde quiera, es más, se oye mal, pero es si me pusiera yo hasta el que me arrimo a las novias. Porque es muy enamorado y todo. Y tiene mucho carisma, pues. Tiene mucho carisma. Sí, la verdad que sí. Lleguada Tequilas te ofrece lo mejor en potrillos y potrancas, raza españoles y frisian. Además, excelentes sementales. Si eres amante del cuarto de milla, un hijo de Spook, Garagán, localizados en el Salitre, Jalisco y el norte de California. Lleguada Tequilas, siempre de la mano de la charrería. Con mayores informes, con Adolfo Solórzano, al 925-784-1678. Lleguada Tequilas, siempre de la charrería. Cambio de sombrero como el artista que le es. ¿Qué hubo? ¡Ay! ¡Bara, papi! ¡Bara! ¡Dale vuelta bailando! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale, sube la lástima! ¡Buen, bando, la salima! ¡Dale, sube la lástima! ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Vamos! Y ya más, mi guía ¡Dáme! ¡Dáme otro! ¡Dáme otro! ¡Ay! ¡Dáme los rasgos! ¡Dáme los rasgos! ¡Dáme los rasgos! ¿Y qué es de ti? ¿Tienes señas? ¿Qué soy? Mamá, tu novia. Oya. ¿Sí? Ahí está. Si tú ves el futuro, tu cuadra está creciendo cada día más. Es una cuadra joven. Fíjate que yo, aparte, es una de las cosas que yo desde que tengo mi niño, yo me superé mucho. Todos me dicen que es mi ángel y yo sí lo creo. Es tu ángel. Porque yo, la verdad, como te comentaba, cuando yo empecé, aparte ya después que empecé a ensillar caballos, un señor que acaba de fallecer fue el que me empecé a ayudar y vamos a hacer caballos. Y me enseñó desde cómo hacer el primer caballo y todo. Y yo no tenía ni caballerizas. Yo tenía, si tú quieres, los caballos amarrados, la verdad. Pues yo no tenía ni el modo ni mucho menos. Entonces, un día me llegó un patrón y me dice, oye, Jera, ¿y no te interesa hacer unas caballerizas aquí a cuenta de tu trabajo? Y pues yo hablé con mi papá, me dio la oportunidad de hacer las que tú ya conoces allá en tu casa. Y empecé yo con ocho caballerizas y ya, bendita Dios, ahorita ya tenemos alrededor de cuarenta. Es que, aparte, qué bonito que nos digas eso. Yo creo que, aparte, él te motiva porque tú sabes que él quiere sus caballos. O sea, tú ya no te puedes salir de esta ojera. Ya no hay elección. Sí, así es. O creces o creces. Y, aparte, es un niño que donde quiera, pues, está conmigo. Y si no me ve, nomás me está buscando. Y yo, por ejemplo, ayer fue a ver unos caballos en Nayarit. Yo no lo había mirado. No, llegó de la escuela y ya me habló y pues tuve que devolverme por él y me lo llevé porque, aparte, lo llevo allá y con toda la gente se da mucho miedo. No, no, es que él es una cosa impresionante. Ayer, cuando llegamos, ya tenía la yegua, una de las que subimos, ya la tenía arriba del remolque y se quedaron como que, ¿quién la ayudó? Pues nadie. Pero. Y la yegua ni de mucho manejo. Es donde te digo yo que yo siento que los caballos saben también que el niño no les va a hacer un daño. No, y la energía de él. Entonces, esas mamás que tienen el temor de hasta, porque está lamentada de quimioterapia. Sí, claro. Y aquí yo creo que tú más que hacer equinoterapia, haces vidaterapia porque el niño. Es que yo siento que a estos niños, yo lo siento por el mío, les tiene que dar una seguridad. Y ellos solos, y claro, montarlos en un caballo y seguro. Y todo eso tiene que ver mucho porque si tú le das el miedo al niño, pues nunca va a salir el niño de lo mismo. Nunca. De lo mismo. Y él no tiene miedo. No, él no tiene nada de miedo porque nosotros, si te fijas, pues sí, en ratos sí nos dan. Pues queremos que avance más, pues, pero, pues tenemos que darle tiempo al tiempo. Sí, a veces nos desespera. A veces nos desespera. Nos desesperamos tantito que ya queremos, pero él ya te mueve cualquier caballo. En cuestión, él ya no quiere un caballo huevón. No, ya le ocurre. Él quiere un caballo de baile. Ya no tiene su caballo colorado ese que... No, ya no lo quiso porque decía que no sabía hacer nada. Él quiere un caballo que dé la oso que baile. Que ya haga lo que él aprendió. Sí, un caballo de movimientos. Por ejemplo, él si vamos a la ganadera y ve a otras personas en sus caballos bailando, él quiere subirse. ¿Cómo no? Sí, él ya quiere, pues, un caballo de movimientos. Oye, yo creo que por eso ahora es que empezamos, es que empezamos con... ¿Lo quieres ver, Josué? Sí lo puedes ver, nada más le bajamos poquito al volumen. Sí. Porque yo quiero que estés aquí en la entrevista también. Bájale el volumen. Tú nada más bájale poquito al volumen, ¿sí? Sí, por ejemplo, él en el celular lo que ve son puros caballos. Caballos y puras cosas, sí le gusta ver. Oye, y él, por ejemplo, cuando él se levanta, ¿él tiene una rutina? Sí, él se levanta y se va a su escuela, él está en una escuela especial. Incluso en la escuela sus maestras están impresionadas con él porque hay muchos niños. Hay muchos niños, pues, con discapacidad y todo eso, pero, pues, es lo que le vuelvo a repetir. Pues, son niños que, pues, no salen más que de la escuela nomás, sino él no. Él tiene la escuela y toda la tarde tiene los caballos. Ya sea él llega, les echa agua. Los atiende. Y no hay a qué hacer con los caballos. Oye, Josué, ¿en qué vas al caballo, a la tienda, a qué vas a la tienda, en camioneta o en caballo? Dile, caballo, dile, dile. En la moto. En la moto y en la moto también. Ah, en moto, también en moto. O sea, anda en todo, ¿eh? Sí, a él le gustan las motos y los caballos. Puede, las motos en la cuatrimoto, también la mueve. ¡Ay! También la mueve en la cuatrimoto. ¿Por qué no hace este chamaco? Sí. Oye, Gera, yo te agradezco muy en lo personal que nos, que nos hayas enseñado lo que el viejón es capaz de hacer. Sí. Porque quiero que nos platiques también que ya lo reconocen cuando anda. Sí, cuando. Cuando anda en la vagancia. Cuando anda en la vagancia, aparte, ahora que íbamos a Talpa, pues, va muchísima gente a ver la virgencita y pues nosotros nos vamos a caballo. Y la gente nos parábamos y decían, él es el niño, el viejón. Y yo me dije, ¿cómo lo conocen? Les decía yo, porque yo no las conocía. Sí, claro. Y ya me decían, no, es que es el niño que anda en todas las redes sociales bailando caballos y paseando, ¿sí? Y entonces hizo muchos amigos también allá y le grabaron videos y muchas cosas, pues, a él. Es que es único. Yo le decía a mi amigo, Jera, Jera, yo creo que tú ya perdiste noción de lo que él hace, de la maravilla que él es a caballo y de todo lo que él logra a caballo, porque lo ves diario. Pero de verdad, de verdad es impresionante verlo. Sí, le digo, cuando lo llevo a las hípicas, porque yo también a veces voy y trago caballos allá a las hípicas y todo, los caballos alto, y me lo he llevado y se queda la gente. ¿Y también lo montas allá en las de salto? Sí, pero lo monto en caballitos mansitos y no más que los pasillos. No, pero de todos modos, oye, no, eso es palabras mayores. Sí, pero tengo fotos donde están unos caballos que miden un 80 a la cruz, él. Y el trepado. Sí, el trepado y un pelo. ¿Y qué crees que es lo que a él más le gusta de todo lo que es? ¿El charro, el de baile y qué? El de baile y el charro es lo que le gusta. Es eso. Y las cabalgatas, porque incluso, pues, yo no tomo, pero, por ejemplo, todos los que vienen toman y le echan en la mano y él lo agarra y ya me dice, pa, gacho, que anda borracho. Ah, sí, sí, sí. O sea, le gusta la pachanga del caballo bailador. Y luego a él le gusta bailar mucho, a él le gusta, le encanta bailar, a él ver que a él se agarra bailando también como caballo. Y le hace, ¿verdad? Dijo que la verdad tiene mucho carisma él. Sí, tiene. Y digo, aquí es el tesoro de mis patrones, de todos. De todos. Todos los patrones llegan y, pues, todos los quieren mucho, todos. Es la estrella de la cuadra. Sí, la verdad. Y le toman fotos y videos y también ellos lo traen enseñándosela a la gente. Oye, pues, preguntan que Josué y que, pues, no se la cree mucha gente, pues, que no lo conoce. Sí, aparte se ve grande, pero es una morucita de siete años. Sí. En los caballos solamente está él así con sus diminutos piecitos y la manita y todo hace. ¿Por qué él lo bautiza como el viejón? ¿Por qué? Yo sé que el viejón ni que es una palabra entre ustedes. Yo también le decía, ¿por qué? Yo antes le decía, no, yo le voy, porque a otros le decían, no, ese es el niño de oro por lo caro que nos salió en la enfermedad. Ah, ok. Porque son niños caros, aparte. ¿Por qué? Porque está la gente, estamos acostumbrados a llevar a tu niño a una escuela de gobierno. Pues él no. Él es invertirle tiempo, pagar la escuela, hacer unas escuelas caras. Y aparte, todos los gustos que tiene son caros. Ah, bueno. Aparte de eso, porque sí. Remató con gustos caros. Pero sí, la verdad, con él no pesa. No pesa, la verdad, porque quisiera uno tener más para darle. Porque sí, la verdad, aparte de los caballos, como él ve un caballo, a veces le he comprado caballos que él dice ya, pa, quiero ese caballo y se aferra él. Y él sabe qué le gusta y qué no le gusta de los caballos. Ustedes lo van a ver cómo cambian. Y de lo de eso del viejón, un vato le empezó, un amigo le empezó a decir, ¿qué? Y viejón, y viejón, y viejón. Y así se le quedó. Y todos le dicen el viejón y el voltel sabe que es el viejón. Y entonces ahí ya se le quedó el viejón. El viejón, así se le queda el viejón. Bueno, hablando también de la cuadra, para no irnos con esa duda, ¿por qué cuadra el aguaje? Cuadra el aguaje fue porque yo acá arriba donde está, está un árbol que se llama, le llaman guajes. Ok. Y un amigo, yo creo que a lo mejor era antes hasta por el tiradero de agua, no sé por qué, y le puse a mi compadre ahorita, y ya puse, compadre, yo le voy a utilizar aquí su cuadra. Le digo, ¿por qué? Yo le voy a poner nombre. ¿Y cómo se llama? Aquí se llama cuadra el aguaje. Y así se le quedó y ya todos lo conocieron. Cuadra el aguaje con la estrella del viejón. He ido a muchos lugares y, por ejemplo, ven mi marca, mi fierro, ahora en los caballos, ya es ese cuadra el aguaje, me dicen. Y ya lo identifican. Y ya empiezan, sí, ya lo conocen porque mi remolque, mi camioneta, trae los logos de cuadra el aguaje. No, y aparte que, o sea, es muy buena cuadra, pero también tiene una estrella única. Sí, claro. Sí, aparte, porque nosotros, yo me interesa, aunque yo vaya en el caballo más feo, pero sí que mi niño va bien montado. Eso sí. Jera, para terminar, un mensaje que quieras mandarles a todos de conseguir sus sueños, porque el viejón va por muchos sueños. Sí. Y yo siempre he estado bien al pendiente de lo que él hace, porque de verdad me llena el alma verlo. Es un niño único, ustedes lo van a ver. Él es único desde su carisma. Sí, pues es un niño que ya aparte de todo, hasta los artistas lo suben a sus páginas. Y no solo eso, es la entrevista más formal que nos ha regalado. Sí. Y nos la dio a Sociedad de Cuestre. Claro que me la... Josué, viejón, claro que me la tenías que dar a mí porque somos... ¿Qué soy de ti? Dile qué eres, dile qué es tuya. Dile. Soy yo. Dile mi novia. ¿Qué soy? Soy su novia desde hace tiempo. Bueno, si hay otras novias, esas no son las originales, la original soy yo. Las dos están capillitas, ahí en la catedral. Muy bien, oye, aparte, antes de irnos, platícanos que ya tienes este nuevo servicio de caballos de baile. Ahí está. Sí, aquí tenemos, estamos empezando la... Con la ayuda de tu hermano. De mi hermano y de mi sobrino. Mi sobrino tomó un curso con Alejo Aguilar y ahí está empezando a hacer caballos, pues no dice que para concurso, pero caballos ya que se mueven, como dicen, aquí les llamamos caballos parranderos, para las esquinas, para las fiestas. Aquí andamos, estamos a los órdenes, el día que gusten pueden venir, a que conozcan nuestras instalaciones. Así es. Entonces, Cuadra del Aguaje tiene muchísimos servicios y no solo eso, pues a la estrella tan grande que venimos hoy a conocer y que vamos a tener oportunidad de ver, porque el viejón tiene muchísimo talento. Ustedes van a ver a través de las tomas que él no solo es un niño que su papá sube al caballo y ya no, él sabe hacer todo lo que se tiene que saber hacer para hacer de a caballo. Sí, va aprendiendo muy rápido. Muy, muy rápido. Y aparte aquí lo que tiene donde estamos nosotros, esta, esta, donde estamos este pueblo que hay mucho donde montar. Por ejemplo, llevas... Aparte también lo conocen, ¿verdad? Ah, claro. En todos lados. Pero aquí llevas a la gente nueva que viene a montar y se queda impresionado. Bien bonito. Porque está muy bonito, hay cerros, hay muchos arroyos. ¿Para dónde le pegan aquí derecho? Aquí no agarras, no agarras carros ni nada, pues es pura terracería. Y eso ya no es fácil en la ciudad, ¿no? No, en la ciudad ya no y aquí la verdad está muy cómodo, todavía eso tenemos aquí para montar, nosotros montamos por lo regular, cuando vienen todos miércoles y viernes, le pegamos 6, 7 horas. Ay, qué envidia. Sí, y aparte todos pues les gusta tomar y yo pues no tomo y todos me dicen, oye, ¿cómo los aguantas? ¿Cómo aguantas si tú no tomas? No, es que... Oye, ¿de veras no tomas nada? No, y a mí la gente me pregunta, ¿y por qué no tomas? ¿tuviste mala experiencia? Le digo, no, simplemente yo no nací para tomar alcohol. Sí, cuando hago mi cumpleaños o fiestas, ¿sí? Bueno. Pues me ha hecho unos traguitos, pero no es algo pues que a mí es un vicio, no. A mí yo soy bueno para la comida, eso sí, para comer, sí, para tomar agua. Está bien, Gera, porque si no, no estuvieras con Seba, estuviera. Pero sí, de alcohol, no, la verdad no, no se me dio a mí, eso no. No, aparte que tu familia está bien estructurada, es una cuadra de verdad que te sientes bien cómoda, yo vengo con mis niñas siempre y eso es bonito, conserva siempre eso, ¿no? Sí, la verdad que es lo que tratamos de conservar, la misma pues tradición de siempre aquí. Aquí es lo mismo pues, y llega un patrón, llega otro, tenemos un grupo de todo el que va llegando, los metemos a tal vez, los salemos y sí, la verdad que el que viene, pues se queda bien a gusto. Yo me llegó un patrón que me dio mucho gusto, que me dijo, mira, mi Gera, la verdad que yo cuando caí con usted, dice mi mamá, me preguntó, oye, ¿cómo te sentiste? Y le dije, mamá, voy a comprarme un caballo. Yo lo invité a montar caballos. Y dijo, porque es pura gente, pura gente bien chingona, así me dijo él. Sí, sí, sí. Pura gente seria, a gusto que se la pasó y el señor se compró y tiene dos caballos aquí conmigo. Pues no, menos yo hoy que vengo, mis hijas se suben siempre para venir con Gera y aquí estamos toda la tarde en el árbol y se nos pasan las horas corriendo. Sí, así es. Y hoy más que venimos a grabar a la estrella. Oiga, viejón, nos manda un saludo, nos dice adiós en la cámara. Diles adiós. Voltea la cámara. Avientales un beso a las muchachas que te están viendo. Un besote. Un besote. Un beso ahí, diles. Bye. Y los dios chulas. Y los dios chulas. Ahí está, eh. Ha sido más bonita la despedida de esta entrevista. Platicamos hoy con el papá de la estrella que yo sé que él tiene mucho que ver en la seguridad que el niño tiene porque siempre está pegadito. Hazlo, Josué, Josué, Josué. Y ya les dijo él, invitarlos a que no tengan miedo de que los niños se desarrollen. Así es. Y que no los encapsulen, nos dijiste. Sí, es que hay gente pues que nomás quieren, no, la escuela, no, el niño también ocupe yo. Fíjense, yo de primero, otra cosa. Aquí mis familias se enojaban por los muchachos que me ayudan. Ajá. Porque, ay, que las morras y esto. Pero al niño hasta esas bromas le han servido mucho. Sí, sí. Yo lo he notado. Sí. Sí, el niño se ha abierto mucho. No es un niño que está nomás, sí está en el celular a lo mejor un rato, pero es un niño que le gusta más el desmadre que estar en el celular. Que estar en el celular. No, y él sabe, te hace ojitos de coqueto, se espera, o sea, es muy bonito. No, no, la gente lo va a amar a través de Sociedad Ecuestre, que hoy tuvimos la gran dicha y la gran fortuna de entrevistar, pues, a Josué, alias El Viejón, que estoy segura que aquí van a salir muchas entrevistas porque él tiene que llegar a todos lados. Primeramente yo para ver sus avances. Así va a ser porque entre más crece, más estrella tiene. No se despeguen porque esto fue Sociedad Ecuestre en tu tierra y todavía nos falta ver algunas tomas más de nuestro queridísimo Viejón. Somos Rancho Amatepec, creadores de caballos costarricenses e iberoamericanos, enfocados en el caballo de baile. Contamos con caballos sementales campeones en diferentes competencias de la costa oeste de Estados Unidos. Estamos ubicados en el estado de Washington. En Rancho Amatepec puedes encontrar líneas de las mejores como son Quetzal, Kabul, Guapiles, Pandillero, Chatrán, Espartano, Jardinero, Limón, Guatuso, Sol de Oros, entre otros. Contacto directo Antonio Núñez, teléfono 509-293-2584. Email a nunes arroba antonio sls punto com. Cree siempre en tu caballo para que él pueda creer en ti. Somos orgullosamente Rancho Amatepec. Cree turquía. A哀 que fio. ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Bájalo! ¿Para qué te hago? Espera, bájalo ¿Déjate pago para que te diga atrás el viejón? ¡Ah, sí! ¡Mamá, pues, toma! Mira, fíjate, fíjate Y ahora va a salir su sombrero, míralo ¿Tu sombrero qué? Ahí, ahora sí ya ¡Espérjale, espérjale, nada más! ¡No te limites tanto! ¡Míralo! ¡Ahora sí, no te limites tanto! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, no te limites tanto! ¡Ah! ¿Cómo más dice? 1 como baila tu las morras te, 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 te te, te, te un perreo un perreo, un perreo A ver cómo va la banda La batuca La banda, ¿cómo es la banda? La banda, la banda Ahí viene la pelada Saludos, viejón Nos quiere mucho, dijo Es tu regalo Gracias Josué, puro sociedad ecuestre Di, sociedad ecuestre Eso Gracias Son pura cuadra, ¿qué? Saludos a... ¿Qué tal, eh? Qué bonita entrevista tuvimos con un gran personaje 10 de 10, ¿verdad? Diles adiós a las cámaras y diles gracias Muchísimas gracias por acompañarnos Y conocer esta bonita historia Que hoy tuvimos chance De ver desde sus adentros Como una mamá dedicada Un papá dedicado Hacen una gran estrella Como Josué Sin duda alguna Nos vamos a quedar con la boca abierta Como vuelvo y les repito La conexión que él tiene Es única con los caballos Por algo es el viejón Y hoy nos regaló Todo el día, ¿vea chulo? Un besito más Y nos vamos Diles Diles gracias No se despeguen Este programa es un programa Que se quedará en el corazón de muchos Porque Josué hoy ha retado a todos A hacer lo que es sus sueños Realizarlos Porque él así lo ha hecho siempre Yo soy su amiga Estefania Zúñiga Y esto fue Sociedad de Cuestre En tu tierra Sociedad de Cuestre En tu tierra